¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Live Live Planet He estado mirando la duración del juego por análisis y páginas y demás Y ya estamos cerca del final, ¿vale? Ya estamos cerca del final Vamos a saber exactamente qué es lo que le pasa a nuestro personaje Si podrá salir del planeta, si se quedará aquí con la mujer, si el planeta morirá o se regenerará Así que, vamos para allá, a ver, yo tengo, vale, yo tengo mochila propulsora Vamos allá No me gusta esto de los saltos, pero bueno Voy a ir yo, ¿dónde estás? Vale A ver Yo tengo que seguir por aquí en plan ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué cojones ha sido eso? Como las piedras estas se empiecen a mover a lo loco Esto va a ser imposible para mí, ¿eh? Vale, a ver si... Podría... A ver, ¿yo dónde tengo que ir? Espera, ya voy, pero sí, ya voy, pero no sé dónde estás O sea, yo no sé dónde está la tía esta Y yo estoy viendo que cualquier... Que cuando vaya a cualquiera de estas que está sola la piedra Voy a pegar un... Carajazo por ahí que verá Vale, a ver ¿Dónde está la mujer esta? Puede ser que esté allí arriba Puede ser que esté allí arriba Pero allí arriba va a ser bastante complicado llegar A ver, una piedra... Aquella de allí parece que está más cerca No Esa más alta puede ser A ver No A ver, vamos a esperar a que se recargue el jetpack Yo creo que está allí, o sea Al final Una roca que hay allí Yo creo que está allí No, aquí no llega Aquí no llega este damos alto Tengo que ir hacia allí Vale Hasta aquí sí tengo que ir Ahora como se me mueva, verá Coño, tampoco está aquí, ¿o qué? No tengo ni idea La única piedra que no es Pero aquello de allí es Una figura Allí al fondo Se ve un poquillo negro A ver A ver A ver Este es Vale La cosa es que tiene que... El único sitio que ya no... Aunque no he visto es aquel de allí Pero no sé A ver si puedo llegar hasta allí Vale, perfecto Aquel es el único sitio que no he conseguido llegar Pero ¿cómo lleva? Desde la piedra esa Puede ser Si parece que están casi a la misma altura, ¿no? A ver Lo que pasa es que La otra vez Cuando estaba aquí arriba Me pareció que estaba demasiado lejos No, es que me parece que está demasiado lejos Aquellas plantas de allí se mueven Esas son de... Son mortíferas Son plantas mortíferas Así que... Bueno, vamos a ver Yo creo que no llego Vale, bien ¡Ah! ¿Ves? No llego No llego al final Vale, esto tiene que pasar ¿De acuerdo? Lo que a mí me extraña Lo que a mí me extraña es Después de todas las hostias Que se ha llevado el astronauta El traje... O sea, la escafranda La escafranda 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 No se rompe Escafranda O escafranda Ya después lo miraré Como se dice El casco No se rompe Parece como si las plantas Estuvieran haciendo gárgaras Vale Aquí hay otro Vale La criatura tiene a la mujer ahora Y seguro que está herida El suelo de la cueva está cubierto De su sangre verde Fosforito Espero que sea con vida No sé cómo voy a poder ayudarla Si ese monstruo está cerca ¡Coño! Hervicida Tienes que usar herbicida Es una planta Pues herbicida A ver Vale, yo sigo teniendo esto No me fío ni un pelo Abismo El abismo de gel Como el señor de los anillos Yo no sé si es cosa del juego Joder Que esto es sangre de la mujer Vamos, la mujer ya está muerta Si es que sabe sangre a por el camino La mujer ya está muerta Vamos Yo no sé si es cosa del juego O de mi ordenador Pero Yo estas zonas de aquí La veo muy oscuras ¿Vale? La veo muy oscura La linterna ilumina bien Pero yo la linterna veo Como dos metros delante mía No veo más Vale, que tengo que ir hasta allí ¿Un salto de fe o qué? Pues nada Es que no veo muy bien Es que no veo muy bien La distancia que hay No tengo ni idea Veo el fondo Pero no veo el borde Vale, vale Llegamos Llegamos y de sobra Quedaban dos Dos propulsores más ¿Vale? O sea que daban dos Dos impulsos más Otro puzzle de hecho Vale Aquí tenemos a la mujer Pero la mujer no está O sea no está con la criatura ¿Vale? La mujer no está con la criatura Lo que tengo que hacer sería Esto unirlo ¿Vale? Pero No sé Me parece como demasiado fácil Unir esto Vale Un portal Ahora el portal Supongo que creará un puente ¿No? Y me llevará Hacia la mujer Ahí va ¡Wow! Menuda bicharracos eso Menuda bicharracos Lo que yo no entiendo es Si esta mujer Tiene una conexión Eh Astral Bueno, astral no Espiritual O Corporal Con el planeta ¿Cómo es que le han hecho Tanto daño? Porque estos seres La está absorbiendo La está absorbiendo Claro Por la conexión que tienen La está absorbiendo Yo creo que la mujer esta Tenía el poder necesario Para poder revivir al planeta Y este ente O esta criatura Lo que ha hecho es Absorberla O para volver a su planeta Con esa energía O para restaurar el planeta No No Aún no tengo ni idea De cómo va a terminar esto Pero ni idea de cómo va a terminar Yo creo que va a terminar Mal Tanto para la mujer Como para mí La mujer a la que he seguido Poder con la Todo esto A todo este tiempo Ha desaparecido En realidad Aún puedo sentir a mi alrededor Se sacrificó por salvar este planeta Y ahora forma parte del mismo Compartió de buena gana Su habilidad curativa Y pagó el mayor precio a cambio Quiero pensar que habrá encontrado La paz en su hogar permanente Ahora que ya es una Con este extraño Y bello ecosistema Ha salvado mi vida Y la de incontables seres Vivos de paso No Incontables seres vivos Aquí lo único seres vivos Que van en contra Fueron los peces Estos mutantes Del charco Y las plantas O sea Seres vivos No hemos encontrado Nada Muy poco La cuestión es Si esta mujer Anteriormente Era humana Y se ha transformado En una especie de planta Todo esto Genéticamente ¿Vale? Lo que se podría haber hecho Es Bueno Lo que podría haber sido Para la historia Es que Esto es bastante lioso ¿No? Esto es bastante lioso Yo creo que Por allí Lo suyo sería Que Extrajesen Todo ese poder De la mujer Todo el poder De planta Y Se volvís a convertir En humana ¿Vale? Por aquí Veale bien No me fío mucho Porque no sé Exactamente A dónde tengo que ir La mujer Se ha sacrificado Pero Nuestro objetivo Todavía no está claro No Detallé Tú Muelas todas ¿Vale? Vale Tengo que ir Hacia allá abajo Después hacia allí Después hacia allí Vaya lío Vaya lío De raíces Vaya lío De raíces Y ahí es como Suba y arriba O tengo que ir Para allá volando Ah no Espérate 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 Allí Vale La devuelta Que voy a tener que dar Y al final Me voy a caer Al final me voy a caer Seguro Pero seguro Uf Venga Vale Ahora por aquí Vale Ahora todo recto Yo espero que el personaje No me empiece a patinar Por aquí Y se caiga Porque capaz Vale Vale Es Fuf Fuf Esperemos no rebotar Esperemos no rebotar Con las piedras Lo sabía Que iba a rebotar Lo sabía Me cago un to Joder Y yo no sé Que le pasa Al jetpack Antes Si podía llegar alto Podría llegar Hasta allí abajo Voy a intentarlo Hostia Vaya piña Vale Se puede llegar Lo que pasa Que tengo que Guardar dos impulsos Para el final Lo que me dejaría Con cuatro Uno Dos Tres Cuatro No Se pega La opcia Se pega La opcia Voy a intentarlo Por última vez No quiero estar aquí Mucho tiempo O si acaso Si acaso A ver Vale Vale Ahora si Ahora si Hombre Tanto lío De enredadera Bien A ver Cuidado No te caiga Cuidado Ahí va Bien Hemos llegado Ahora Aquí Vale Yo creo que Eso es un camino De allá abajo Así que vamos Para allá Vale Vamos a esperar Que se recupere Un poco ¿Quién viaja A un planeta? Sin herramientas Suficientes Vale Me ha grabado La partida Este tío No tiene armas No tiene Alimento No tiene Bebida Este tío No sé Ahora ven Por aquí Vamos a hacer La enredadera La cosa está En Al principio Del juego Decía Que la sangre De esta mujer Era reactiva Y ahora estoy Rodeado de ello O sea Esto me tiene Que matar Seguro Guau A ver Que hago Yo aquí Ahora Vale Allí Eso parece Una fuga De energía Bueno De energía O de sangre Eso parece Una fuga La cuestión Es que tengo Que hacer Por aquí Voy a ir Para allá Todo el resto A ver Yo creo que Tengo que tirar Por aquí Si puedo subir Por allí Arriba ¿O qué? No Esto no Esto no parece Que sea Una Un Tipo De Apoyo Para subir No Reboto Y me he caído Joder Pero ¿Por qué rebota? Vale Exactamente ¿Qué es lo que tengo Que hacer aquí? Ah Vale 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 Sí Pues sí Son apoyo Lo que pasa Que tiene que haber empezado Allá atrás Vale Vale Guardamos Esto me está gustando Más Lo de guarda partida Continuamente Me está gustando más No tener que empezar Otra vez De Vale Vale Que ahora aquí Una antena parabólica O Una antena de radar No sé qué es eso Pero vamos Vale Vale Y aquí una nota Vale Ah no Esto es una grabación A ver El No sé No sé No sé No sé La que se está liando. La que se está liando con los portales. Bien. Ahí está. Vamos a ver si nos alejamos y podemos dejar a este hablando solo como un loco. Igual que yo, como un loco. A ver. Resulta que en el portal que vinieron nuestros amigos, ¿vale? El portal que lleva a este planeta, solo era de ida, pero había otro portal que era de vuelta, ¿vale? Para volver a la Tierra. ¿Cuál es el problema? Que los portales, los portales, o el planeta en sí interactúa con el tiempo de una manera muy distinta. Una semana, aquí en este planeta, es un mes en la Tierra. O sea que cada vez que nosotros estamos aquí una semana, en la Tierra ha pasado un mes. cuando lleguemos, a ver, yo no... A ver, aquí no sé cuánto tiempo hemos estado, pero cuando lleguemos, habrá pasado qué sé yo, dos meses o tres meses. Vale, tenemos que ir para allá. Y... Y los astronautas que vinieron antes que nosotros, los que están todos muertos, resulta que cuando vieron la imagen de la Tierra, les parecía todo extra... Ahí hay una criatura. Les pareció todo extrañísimo. O sea, todo muy extraño. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado aquí años y claro, cuando llegaron a la Tierra, vieron cómo había avanzado enormemente la Tierra. Aquello es una criatura de esta gigante. Que yo no me voy a acercar porque de hecho hay varias. Allí a lo lejos se ve una, allí otra, allí a lo lejos otra. Hay tres que yo vea. Que la cuestión es esta. Yo creo que las criaturas estas han cogido a la mujer para ellos poder existir de nuevo. ¿Vale? No sé si ha sido cosa de las plantas estas o ha sido cosa de la mujer. Pero... Pero yo estoy viendo más criaturas de las que había visto en todos los juegos. Sí, ahí es bastante. A ver, va por aquí. Este es el portal para la casa, creo, ¿eh? Este es el portal para la casa. A ver. Venga. Y aquella es la imagen de la Tierra, ¿no? La que se ve a través de... a través del aro. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Una señal. Sí, eso parece en edificios humanos, pero... pero bastante más avanzados. Bueno, vamos para adentro a ver qué es lo que pasa. Ah, vale. O sea, nuestra mujer no murió. O sea, nuestra mujer no murió. Nuestra mujer está en una cama de hospital. Está entubada. ¡Guau! Vaya... Vaya... Vaya edificio. Vale, esto ya... Un momento, un momento, un momento. Espérate, espérate. Ahora que caigo. Nosotros hemos dejado a nuestra mujer en el hospital, ¿vale? Conectada a las máquinas. ¿Y nosotros cuánto tiempo llevamos aquí? Nosotros... O sea, nosotros cuando llegamos a la Tierra nuestra mujer ya ha muerto, seguro. Porque estos edificios no son normales. Todo blanco, todo futurista. Bien. Mi valoración del juego, mi valoración del juego. El juego este está por Steam a 20 euros, creo, ¿vale? No valen los 20 euros. No... O sea, no lo vale. Puede costar el juego como unos 6 euros por ahí, ¿vale? A mi parecer. Dura el juego 4 o 5 horas. ¿Vale? Terminarlo. Muy poco. Para 20 euros. ¿Cosas malas del juego? Un ritmo muy lento, ¿vale? Un ritmo muy lento donde el personaje camina muy lento. Donde las cosas van a cuenta gota y se hace pesado, ¿vale? Se hace pesado. Los controles. Pésimos, ¿vale? Los controles son pésimos. Tú... Tú no puedes ir hacia adelante cuando estás mirando a la derecha o a la izquierda o para atrás. El personaje se mueve en una sola dirección y tú tienes que ir enfocándolo con la cámara. Cosas buenas. La música. La banda sonora del juego está muy bien. Gráficos. No son nada del otro mundo pero los gráficos están muy logrados. ¿Qué es lo que más echará de menos de la Tierra? A mi mujer lo primero de todo y después al planeta en sí mismo. Claro, si es que ha cambiado completamente. Ella descubrió su belleza mucho antes que yo. O sea, nuestra mujer ya ha muerto. ¿Vale? Se acabó. Lo que estaba diciendo. Cosas malas. El dinero que cuesta. El ritmo tan lento que lleva el juego y los controles. Cosas buenas. Los gráficos no son nada del otro mundo pero sí están bien bien hechos. sí están bien hechos en el sentido de que te sumerges. ¿Vale? Te sumerges en el planeta. La historia. Me gusta la historia. Me gusta la historia porque da muchos giros. ¿Vale? Da muchos giros de la trama y eso me gusta. Algo bueno más que remarcar de este juego. A ver. No sabría decir. Es que en cuatro horas de juego tampoco se puede valorar mucho. O sea, son tres cosas malas y dos buenas pero las cosas buenas yo diría que sí, que el juego sí merece la pena. Sí merece la pena si conseguir descargarlo de algún sitio o comprarlo en algún sitio que esté barato. ¿Vale? No 20 euros. Así que este ha sido mi vídeo por hoy. Ya hemos terminado por fin. Yo espero que os haya gustado y bueno, hasta la próxima. Nah, I'm coming home ¡Suscríbete!